Vamos a escuchar ahora al Ministro de Transporte de la Nación, hablamos de Guillermo Dietrich en el día de ayer en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Bueno, hablaron de distintos temas. Primero lo que se habló en esa reunión de gabinete del día de ayer, pero también creo que hace una alusión a lo que se presentó también en el día de ayer. Tiene que ver con el registro de conducir digital. Vos podés tenerlo acá, mirá. En el celular le decís al policía, acá está mi registro, ojo, no vayas con el celular en la mano porque si estás manejando y tenés el registro te van a hacer la multa. Medio raro esto, ¿no? Medio raro. Bueno, no importa, lo escuchamos al Ministro. Dale. Bueno, buenos días. Sí, ayer el Ministro de Hovne tuvo una primera reunión que fue muy positiva con el fondo en el cual se vio cómo se han cumplido los objetivos que teníamos de los resultados fiscales el año pasado y cómo se está trabajando este año. Vamos a tener reuniones, algunos ministros, Carolina y yo, yo creo que tengo el jueves. Y ya en mi caso hemos tenido reuniones en las cuales, por ejemplo, se ha explicado cómo funciona el sistema de subsidio, mucho interés también en los sistemas de tarifa social que hemos trabajado junto al Ministerio de Desarrollo Social, con Carolina, el sistema de la red SUBE que cumplió un año la semana pasada, en el cual quienes tienen un segundo viaje tienen 50% de descuento, el tercer viaje es 75% de descuento, es decir, también el cuarto y el quinto, y que es parte de esta política que hemos llevado adelante de direccionar los subsidios al transporte cada vez más a los pasajeros, a las personas más vulnerables, y no a la oferta como era anteriormente en su totalidad. En el caso de las obras viales, por un lado, estamos avanzando muy bien con el plan de obras viales que tenemos en nuestro país. Estuve recorriendo la pavimentación de la ruta 40 entre el Bolsón y el Esquel, la hace dos semanas. Estamos avanzando fuertemente en la ruta 8, convirtiendo en la autopista, en la ruta 7, haciendo la autopista. Retomamos la obra sobre la ruta 22 en Río Negro, que era una obra que se había detenido por problemas del contrato, que ya fueron resueltos, y así con miles de kilómetros en Argentina. Recuerden que estamos duplicando la cantidad de autopistas. Dentro del proceso de PPP ya están instalados todos los obradores, con inversiones muy importantes. Se comenzó la construcción de la primera ruta segura con la modalidad que hemos definido en el proceso de los PPP, que es rutas con diseño indulgente, que es tercer carril de sobrepaso, banquinas pavimentadas, cruces a distinto nivel. Esto se comenzó la construcción en la ruta 3 dentro del proceso de PPP. Está avanzando, que recorrimos también hace unas semanas la construcción de la autopista de la ruta 5, que la recorrimos con el presidente Macri. Y los temas de financiamiento seguimos trabajando.